¿Qué es el gobierno de la gente? ¿Qué piensa que por qué va a tomar a 100? ¡A huevo me tiene que cooperar! ¡No! ¿Estos chavancas no me cooperaron? y ya llevan como 4 o 6 mis días a pedras si no traes dinero despreocúpate, yo sé que no traes dinero ¿cómo los estás cagando pizza de quince, chaval? estoy viendo ay, mira, pega la novia con sus pinches, ¿quién le trae? y a dar vueltas al pinche y a dar vueltas al pinche uy, qué divertido vamos a dar vueltas al parque mira cómo me di mierda y no falta la mesa que el marido le dice vamos a dar una vuelta se ponen zapatillas yo quisiera entender por Dios, perdón